¡Hare Krishna! Soy Chitra Das. Bienvenidos. Hoy vamos a comenzar este encuentro intentando establecer similitudes y diferencias con los encuentros anteriores. La similitud es que tanto los lunes, martes, como jueves y viernes, al igual que el sábado, estamos hablando acerca del Bhagavad Gita tal como es. Es decir, estamos dando una serie de charlas que tienen como temática central abordar las palabras que Krishna expone en esta obra trascendental que es el Bhagavad Gita tal como es. La diferencia es que los días de semana los oradores lo que hacen es leer un texto en sánscrito, leer la traducción y el significado dado por Shila Prabhupada y luego sobre esa base el orador da su comentario. Si bien en los días sábados también vamos a seguir hablando del Bhagavad Gita tal como es, vamos a adoptar otro tipo de estructura expositiva. Es decir, no vamos a dar el mismo tipo de clase que se da durante la semana. La idea es que los días sábados también estudiemos el Bhagavad Gita tal como es, pero a partir del análisis de lineamientos. ¿Qué significa esto? Que si uno lee de corrido todos los textos de un capítulo entero del Bhagavad Gita, va a ver que hay una serie de textos que están conceptualmente relacionados entre sí. Esos lineamientos, esas secciones son las que queremos ver en los textos. Es decir, mientras que los días de semana se lee un texto en sánscrito, la traducción y el significado de Prabhupada más el comentario, Los días sábados queremos estudiar el Bhagavad Gita desde otra perspectiva que es analizar la estructura interna que tiene cada capítulo del Gita. El sábado pasado tuvimos una clase magistral del capítulo 1 dada por Madre Mahasunday. Como ella explicó, el capítulo número 1 del Gita se llama Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Y sintetizando lo que Madre Mahasunday explicó el sábado pasado, nos encontramos con toda una serie de textos que están relacionados entre sí. Número 1, aparecen las preguntas que Dhritarashtra hace a Sanjaya, o sea, el rey ciego quiere saber, bueno, qué está pasando en el campo de batalla de Kurukshetra. Número 2, nos encontramos en el capítulo 1 del Bhagavad Gita con la diplomacia de Duryodhan. ¿Por qué? Porque Duryodhan explica que es central en su ejército el lugar que ocupa el abuelo Bhishma, pero también glorifica a los demás guerreros para que, bueno, no se caigan en el ego falso. Después nos encontramos con un tercer lineamiento, o con un segundo lineamiento, depende cómo lo analicemos, que son los signos de victoria, que ya fueron expuestos también, ¿sí? El hecho de que Krishna estaba en el campo de batalla, el hecho de que la diosa de la fortuna también estaba en el campo de batalla, el hecho de que el lugar mismo, Kurukshetra, era un lugar sagrado, el hecho de que las caracolas que sonaron Krishna y Arjuna hicieron un sonido trascendental, el hecho de que la cuádriga de Arjuna había sido donada por el dios Agni y que en la cuádriga de Arjuna se encontraba la bandera de Hanuman, el gran héroe del Ramayan. Entonces, con esto sintetizamos lo expuesto por Madre Mahasundari el sábado anterior. Antes de comenzar con el análisis del lineamiento que vamos a exponer hoy, quiero presentar muy, muy sintéticamente un resumen general del capítulo 2. Es decir, hablar del capítulo 2 en muy poquitos minutos, ver la estructura total de ese capítulo, para que luego comencemos analíticamente a abordar toda esa serie de lineamientos, toda esa serie de secciones que componen la estructura del capítulo número 2. Entonces, un punto fundamental en este capítulo 2, cuyo título es resumen del contenido del Gita, es que Arjuna acepta a Krishna como su maestro espiritual. Y a partir de ahí, Krishna comienza a impartir sus enseñanzas para Arjuna, y en realidad, para todos nosotros. Entonces, lo primero que Krishna le explica a Arjuna es la diferencia entre el cuerpo y el alma. También Krishna le explica a Arjuna cómo se da ese proceso por el cual el alma espiritual va reencarnando de un cuerpo material a otro dentro de este mundo fenoménico. Krishna también, en el capítulo 2, le explica a Arjuna la importancia de abandonar las actividades que buscan recompensas materiales, y Krishna también le explica a Arjuna en el capítulo 2 la importancia de situarnos en un plano trascendental. Y Krishna explica que uno de los procesos más importantes para alcanzar ese plano trascendental es el Bhakti-yoga, y finalmente, en el capítulo 2, Krishna expone muy detalladamente ante Arjuna, shloka por shloka, cuáles son las cualidades propias de un trascendentalista. Es decir, qué virtudes enriquecen el carácter de alguien que está situado en el plano trascendental. Entonces, el punto es que en el Bhagavad Gita no hay saltos. Es decir, el Bhagavad Gita como diálogo que se establece entre Krishna y Arjuna hace más de 5.000 años en la batalla de Kurukshetra, nos encontramos con continuidades. Nos encontramos con todo un flujo de instrucciones que Krishna le da a Arjuna. Entonces, uno podría preguntarse al escuchar clases de Bhagavad Gita ¿Cómo pasamos del capítulo 1 con un Arjuna preocupado, un Arjuna angustiado, que decide no combatir, a un capítulo 2 donde Krishna explica la diferencia entre el cuerpo y el alma, abandonar la actividad frutiva, trascender las actividades materiales, y que Krishna expone las cualidades de un trascendentalista? Bueno, hay un contacto. Como decíamos previamente, en el Bhagavad Gita no hay saltos, hay continuidades. Cada capítulo tiene una conexión con el capítulo anterior y lo que permite conectar esta síntesis que hicimos general del capítulo número 2 con la síntesis general del capítulo número 1 pasa por el hecho de que estos capítulos se conectan entre sí se relacionan estructuralmente como diálogo cuando al comienzo del capítulo número 2 Arjuna sigue exponiendo argumentos para no pelear y, de alguna manera, Arjuna, al entregarse a Krishna como discípulo, le da pie o lo habilita para que Krishna comience a exponer toda una serie de instrucciones. Como dijimos previamente, la diferencia entre el cuerpo y el alma, la reencarnación, el abandonar la actividad frutiva, situarnos en la trascendencia y las cualidades de alguien que ha trascendido. Entonces, esa es, de alguna manera, la conexión que encontramos entre el capítulo anterior que expuso Madre Mahasundari el sábado pasado y el capítulo 2 que no voy a exponer como totalidad sino que voy a iniciar el análisis del primer lineamiento de este capítulo para que oradores posteriores vayan completando con sus clases la estructura total de este capítulo número 2 que está titulado Resumen del contenido del Gita. Entonces, el lineamiento que vamos a exponer hoy se desarrolla entre los textos 1 y 10 del capítulo número 2 del Bhagavad Gita. Podría recibir como título este lineamiento de manera, a modo de rótulo Más dudas de Arjuna y Rendición a Krishna. Entonces, ya hablamos en el capítulo 1 de Dhritarashtra hablamos de Duryodhana, hablamos de Vishmadev, hablamos de Arjuna, hablamos de Krishna, hablamos de esa cuadriga que Krishna situó entre ambos ejércitos. Entonces, el punto es que decíamos previamente que los lineamientos principales del capítulo número 1 eran las preguntas de Dhritarashtra, la diplomacia de Duryodhana, los signos de victoria, también pensar a Krishna como Bhakta Vatsala, porque aunque Krishna es la suprema personalidad de Dios, él como amante de su devoto asume una posición externamente hablando subordinada, porque Krishna, como Bhakta Vatsala, acepta ser el cochero, el áuriga de Arjuna. Y finalmente nos encontramos en el capítulo número 1 con esas dudas de Arjuna, en las cuales Arjuna dice que si uno mata a los miembros mayores de la familia, entonces se dejan de practicar ritos purificatorios, cuando esto sucede, los miembros de la familia se degradan, aparece población no deseada y de alguna manera todos los planes de progreso para la sociedad se ven detenidos. Bueno, ¿cómo conectamos todo eso de lo que se habló en el capítulo número 1 con este capítulo número 2? Bueno, en el texto 1. En el texto 1 del capítulo 2 del Bhagavad Gita nos encontramos con la situación de Arjuna. Es decir, si nosotros leyésemos el capítulo 2 del Bhagavad Gita y si además de leerlo intentásemos hacer un esfuerzo por situarnos en lo que estaba pasando en la batalla y bueno, nos encontramos con un Arjuna sentado en la cuadriga, totalmente compungido. Nos encontramos con un Arjuna con un ánimo totalmente decaído. Es decir, casi nos encontramos con un Arjuna desconocido para nosotros. Porque siempre que leemos sobre Arjuna en el Gita o en el Mahabharata vemos que Arjuna es un gran guerrero, vemos que Arjuna es un conquistador, vemos que Arjuna asiste a su hermano Yudhishtir en todo sentido para que éste pueda gobernar en el Mahabharata. Esto es posterior a la batalla de Kurukshetra, lo que estoy explicando. Entonces el punto es que nos encontramos con un Arjuna que es poco Arjuna al comienzo del capítulo 2. Porque Arjuna está decaído, está compungido, está angustiado y sobre todo también nos encontramos con un Arjuna que más que en actitud marcial está llorando. Nos encontramos al comienzo del capítulo número 2 con un Arjuna al que se le están cayendo las lágrimas. Entonces, ante esta situación de esta profunda angustia, ante esta situación de este profundo desánimo que Arjuna está experimentando, afortunadamente este guerrero no está solo, afortunadamente Krishna está junto a la cuádriga, está junto a él en la cuádriga, en el campo de batalla de Kurukshetra. Entonces, ahí se inicia las primeras fases del diálogo del capítulo número 2. Entonces, cuando Krishna lo ve a Arjuna angustiado, cuando Krishna lo ve a Arjuna compungido, cuando Krishna lo ve a Arjuna incluso llorando, lo primero que Krishna le dice a Arjuna es ¿de dónde te aparecieron estas impurezas? Y estas palabras son muy significativas. Cuando uno lee el Mahabharata, uno puede ver que en los planetas celestiales Indra, el rey de los semidioses, le dio la orden a su áuriga Matani para que descienda a la tierra y venga a buscar a Arjuna. ¿Por qué? Porque Indra quería que Arjuna venciera a unos enemigos muy muy poderosos que ni los mismos semidioses podían derrotar. Es decir, el propio Indra que tiene esa arma poderosa que es un rayo y que gobierna por sobre los semidioses de los planetas celestiales mandó a su áuriga a que venga a la tierra a buscar a un humano, a que venga a buscar a Arjuna para que Arjuna se haga cargo de problemas que los semidioses no podían resolver. Para que Arjuna entre en combate con seres muy poderosos que no podían ser derrotados por los propios semidioses. Es más, cuando uno lee el Mahabharata, Arjuna llegó a rivalizar en una competencia de arco con el propio señor Shiva que es mucho más elevado que todos los semidioses juntos. Entonces, obviamente, al comienzo del capítulo 2 Arjuna está angustiado, está llorando y Krishna le dice ¿de dónde te aparecieron esas impurezas? O sea, como un guerrero de la talla de Arjuna iba a entrar en crisis por tener que luchar contra sus familiares cuando ya previamente el propio Arjuna había luchado con seres súper súper poderosos y casi invencibles para los propios semidioses. Es lógico que Krishna le diga ¿de dónde te aparecieron estas impurezas? Lo siguiente que Krishna le dice es que esa actitud angustiada que Arjuna tenía no es propia de alguien sensato. Es decir, una persona sensata conoce el verdadero sentido de la vida. Una persona verdaderamente inteligente en sentido espiritual entiende que esta vida humana no es para el placer material, entiende que esta vida humana no es para la riqueza, entiende que esta vida humana no es para vivir presas del consumismo y atrás de lo último, de lo nuevo y de lo mejor, sino que una persona verdaderamente consciente del sentido de la vida humana entiende que esta forma humana de vida es para trascender la materia y situarnos en el plano espiritual. Entonces, cuando Krishna lo ve a Arjuna angustiado y llorando, no solamente le dice de dónde te aparecieron estas impurezas, sino que también le dice que esa actitud no es propia de alguien que comprende cuál es el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida no es cada vez aumentar más y más nuestro apego por el cuerpo, por quienes nos rodean o por los bienes materiales. Bueno, todo eso es necesario mientras estamos en este mundo, pero quien conoce el verdadero sentido de la vida utiliza todo eso, su cuerpo, sus afectos, sus posesiones, ¿para qué? Para elevarse espiritualmente, para trascender el ciclo del nacimiento y la muerte, para alcanzar la liberación del samsara, para ascender a un plano superior, espiritual, divino. Y esa confusión que estaba manifestando Arjuna no era propia, como Krishna mismo dice, de alguien que entiende el verdadero sentido de la vida. A nosotros, como Vaisnavas, nuestros maestros espirituales y nuestro acharya Shila Prabhupada nos educan para que practiquemos servicio devocional puro. Nos educan para que practiquemos servicio devocional inmotivado e ininterrumpido. Es decir, un Vaisnava auténtico no busca ninguna recompensa material por el servicio al Guru y por el servicio a Krishna. Un Vaisnava verdaderamente avanzado no espera obtener alguna ganancia material de la práctica de su servicio devocional. Pero fíjense lo que está sucediendo al comienzo del capítulo 2 del Gita que Krishna le dice a Arjuna que está angustiado y que está llorando tu actitud conduce a la infamia. ¿Por qué? Porque mientras que un devoto puro sirve a Krishna y al Guru solamente movido por un solo motivo que es el amor y un amor materialmente desinteresado porque un verdadero devoto avanzado no busca recompensas materiales de su práctica espiritual. Para un devoto el servir al Guru y a Krishna es el medio para alcanzar la perfección y es también la perfección en sí misma. El servicio devocional puro es el medio y el fin en sí mismo para un Vaisnava verdaderamente avanzado. Pero si uno no es un Vaisnava muy avanzado y si uno es un Vaisnava que está en la modalidad de la pasión entonces uno hace servicio para obtener riqueza uno hace servicio para obtener ganancias materiales uno hace servicio para obtener reconocimiento uno hace servicio para que todos los demás lo aplaudan y le digan lo maravilloso que es porque así actúa incluso el Vaisnava que está situado en la modalidad de la pasión. Entonces ¿qué le está diciendo acá Krishna Arjuna que lo que está haciendo esto de estar llorando y no querer combatir es algo que ni siquiera aprobaría alguien que está en la modalidad de la pasión? ¿Por qué? Porque alguien que está en la modalidad de la pasión hace cosas o hace servicio ¿para qué? Para obtener fama para que todos lo vean para publicarlo para que todos estén pendientes de lo que hace o deja de hacer y que obviamente todos lo glorifiquen pero si Arjuna no combatía como era su deseo al comienzo del capítulo 2 del Bhagavad Gita ni siquiera iba a obtener el fruto que espera alguien que está influido por la modalidad de la pasión porque quien está en la modalidad de la pasión busca fama pero para un guerrero como Arjuna no combatir lleva a todo lo contrario a la infamia a la mala reputación y para un guerrero la deshonra es peor que la muerte entonces que Arjuna no quisiera combatir es algo que conduce a la infamia y por eso Krishna también lo censura otro punto importante es que Krishna le dice al comienzo del capítulo 2 a Arjuna no cedas a esa impotencia degradante cuando Krishna ve a Arjuna angustiado cuando Krishna ve a Arjuna llorando cuando Krishna se encuentra con un Arjuna que no quiere combatir entonces Krishna le dice no cedas a esta impotencia degradante ¿por qué? porque en la antigua cultura védica la sociedad estaba organizada en cuatro varnas y cuatro ashrams y Arjuna no era en yudra para tener que servir a otros Arjuna no era un vajya para tener que estar cultivando la tierra o dedicándose al comercio Arjuna no era un brahmana para andar haciendo sacrificios ni para andar dando clases ni nada de eso sino que Arjuna como miembro de una casa real era un yatria y por lo tanto Krishna le dice cuando lo ve que no quiere pelear no cedas a esta impotencia degradante porque no cumplir con el deber dentro del contexto del varnashram no es motivo de elevación sino todo lo contrario es motivo de degradación si un yudra no quiere servir a otros se degrada si un vajya no quiere proteger a las vacas se degrada si un brahmana no quiere hacer sacrificios o no quiere ser maestro se degrada si un yatria no quiere combatir por una causa justa entonces también se degrada y por eso Krishna le dice a Arjuna no cedas a esta impotencia degradante y luego le dice Krishna Arjuna cuando lo ve angustiado y llorando abandona la flaqueza del corazón en este contexto del capítulo 2 que puede significar abandonar la flaqueza del corazón y también que puede significar para nosotros hoy en día abandonar la flaqueza del corazón cuando el corazón flaquea cuando en nosotros hay una especie de de dialéctica o cuando en nosotros hay una tensión entre lo que deseamos por un lado y lo que debemos por otro lado es decir el corazón de uno flaquea cuando entran en oposición cuando choca en nuestro interior lo que queremos hacer y lo que debemos hacer entonces en ese choque entre lo que debo hacer y lo que deseo hacer hay un punto intermedio que es el apego el apego es lo que muchas veces nos lleva a hacer lo que no debemos y a elegir situaciones de la vida que nos degradan entonces ¿qué es flaqueza del corazón para Arjuna y también para nosotros en este contexto dejar de lado el deber y guiarnos por el deseo y guiarnos por un deseo contrario al deber porque puede haber deseos que coinciden con el deber pero ¿qué pasa? estamos en una batalla Arjuna es un yatria y su deseo es no combatir entonces acá sí que hay una lucha hay una confrontación hay un choque entre lo que Arjuna quiere y lo que Arjuna debe entonces Krishna lo exhorta Arjuna Krishna le pide Arjuna Krishna es enfático con Arjuna porque Krishna no quiere que Arjuna se degrade Krishna no quiere que Arjuna se vuelva infame sino que Krishna no quiere que Arjuna se entregue a esa flaqueza mezquina del corazón que por apego no le permite a él como guerrero cumplir con su deber en el campo de batalla de Kurukshetra entonces llegado a ese punto este Arjuna que llora este Arjuna angustiado este Arjuna que está en tensión este Arjuna ambivalente entre lo que desea y lo que debe nos encontramos con un Arjuna que tiene la lucidez que tiene la inteligencia para reconocer esta problemática ante Krishna porque la verdad es que todos podemos tener problemas de hecho todos tenemos en algún punto problemas pero no todos tenemos a veces la lucidez o la inteligencia para reconocer el problema y un problema no se puede solucionar si primero no nos hacemos cargo y este punto es muy importante Arjuna lloraba si Arjuna estaba angustiado si es verdad pero Arjuna tuvo la lucidez para revelar su mente a Krishna Arjuna tuvo la grandeza para poder pedir ayuda que es lo que a veces todos necesitamos encontrar un apoyo encontrar un refugio encontrar una palabra de aliento en el otro encontrar una instrucción en el otro que justo tenga que ver con la situación problemática por la que estamos pasando y si bien Arjuna estaba apegado a su familia si bien Arjuna daba argumentos en favor del pacifismo un Arjuna desconocido para nosotros aún así Arjuna tiene la inteligencia para reconocer ante Krishna que necesita ayuda aún así Arjuna tiene la inteligencia para decirle a Krishna que desea salir de esta situación de perplejidad entonces Arjuna le dice a Krishna que él no puede combatir contra Visma y Drona porque Visma y Drona son venerables para él para él Visma como familiar Drona como maestro Arjuna argumenta para no combatir y le dice a Krishna que él siendo guerrero Arjuna siendo guerrero prefiere abandonar el campo de batalla y dedicarse a mendigar porque él prefiere vivir mendigando y no tener que matar a aquellos que para él son dignos de respeto como Visma y Drona muchas veces cuando uno ve una película norteamericana sobre todo del ámbito de las empresas y de los negocios a veces por obtener un ascenso en el trabajo diferentes personas compiten entre sí y llevan a cabo actividades que para la lógica común serían inmorales pero las películas norteamericanas ¿cómo justifican la inmoralidad en el ámbito de la empresa? con la frase negocios son negocios parece ser que para ascender en la empresa parece ser que para ganar más dinero parece ser que para obtener mejor reputación y para poder posicionarse mejor en el mundo empresarial todo vale parece que para poder progresar materialmente uno puede pisar la cabeza de cualquiera uno puede hacerle daño cualquiera y uno puede utilizar cualquier medio porque si eso me da el resultado que espero entonces está bien entonces el fin justifica los medios y vemos que ese no es el pensamiento de Arjuna vemos que ese no es el pensamiento de un Vajnava vemos que ese no es el pensamiento de alguien dotado de cualidades divinas sino que los que piensan así tienen cualidades asúricas pero no cualidades divinas y vemos esto reflejado en las palabras de Arjuna cuando Arjuna le dice a Krishna que mismo si él pelea y mismo si Arjuna mismo obtiene la victoria aún así el botín el reino que él conquiste para su hermano va a estar manchado de sangre Arjuna no aplica en su vida la lógica de la empresa donde todo vale y el fin justifica los medios no Arjuna aplica la lógica de una persona que tiene empatía Arjuna utiliza la lógica de una persona con cualidades divinas porque él no quiere lograr un reino que está conquistado con sangre porque él no quiere lograr riquezas al precio de tener que matar a su maestro y a sus familiares estos argumentos que da Arjuna son muy loables desde el punto de vista material sobre todo en tiempos como el nuestro donde todo es un sálvese quien pueda pero el punto es que también Krishna iba a rechazar estos argumentos de Arjuna el último argumento o uno de los últimos argumentos que Arjuna da para no combatir es que él prefiere de alguna manera morir antes que matar a sus familiares porque para él la vida carece de sentido si no puede estar junto a sus seres queridos y como dijimos previamente este Arjuna está angustiado este Arjuna está en crisis este Arjuna está llorando acá vemos una conexión del principio del capítulo 2 con el fin del capítulo 1 y sin embargo Arjuna tiene la grandeza Arjuna tiene la inteligencia para reconocer su perplejidad y para saber que él no quiere seguir en ese estado de dolor y en consecuencia Arjuna se rinde a Krishna es decir en estos textos del capítulo 2 del Bhagavad Gita Arjuna le dice a Krishna estoy confundido en cuanto a mi deber como guerrero no sé qué hacer prefiero escapar del campo de combate antes que matar a los que quiero y Arjuna le dice a Krishna ahora soy tu discípulo ahora soy un alma entregada por favor instruíme y a partir de ese momento Krishna comienza a sonreír porque hay un cambio en el Arjuna que él conoce dado que Arjuna era un amigo y un primo de Krishna y por lo tanto Arjuna y Krishna se relacionaban de ese modo amistoso y fraternal pero ahora Arjuna se entrega a Krishna le dice estoy confundido como guerrero no sé qué hacer me entrego a vos soy tu discípulo por favor enseñame por favor guíame entonces Krishna comienza a sonreír en el capítulo 2 porque ve este cambio de Arjuna pero instantáneamente también Krishna asume un rostro grave asume un rostro serio porque a partir de ahí Krishna asume el rol de maestro espiritual de Arjuna y a través de las instrucciones que Krishna da Arjuna también de alguna manera Krishna nos está enseñando a todos nosotros los verdaderos valores de la vida y es a partir de ahí que Krishna comienza a explicar la diferencia entre el cuerpo y el alma la reencarnación el hecho de que tenemos que dejar de buscar desarrollar actividades que persigan objetivos materiales ahí es cuando Krishna le dice a Arjuna que tenemos que situarnos en la trascendencia que el servicio devocional es el mejor camino para trascender lo material y también al final del capítulo 2 es cuando Krishna expone muy analíticamente verso por verso las cualidades o virtudes que manifiesta en su carácter una persona que verdaderamente es un trascendentalista entonces hoy comenzamos hablando de la metodología establecimos la diferencia entre las clases de los días lunes, martes jueves y viernes respecto del tipo de clases que vamos a dar los sábados hoy no leemos texto ni pronunciamos sánscrito sino que trabajamos con la estructura interna de cada capítulo sus lineamientos sus secciones hablamos del resumen del capítulo número 1 que expuso en la clase anterior Madre Mahasundari efectuamos un resumen general muy sintético del capítulo número 2 vimos la conexión que hay entre el capítulo 1 y el capítulo número 2 y comenzamos a analizar la primera sección del capítulo número 2 que va del texto 1 al 10 llamada más dudas de Arjuna y rendición a Krishna muy bien hasta ahora lo que sucede al menos para mí es que tras leer todo esto tras recorrer los diferentes textos que componen el Bhagavad Gita lo lógico es preguntar qué tiene que ver todo esto que hemos expuesto con nuestra vida real entonces de alguna manera quiero establecer un enlace o una conexión entre estas ideas que no son simple historia que no es únicamente recordar lo que sucedió hace 5000 años sino que creo que lo más importante es ver cómo se aplica este conocimiento del Bhagavad Gita a nuestra propia existencia entonces número 1 me parece importante tras la lectura de estos textos el hecho de poder desarrollar una actitud crítica la palabra crítica en ISCON no está bien vista la palabra crítica en ISCON es sinónimo de ofensa ahora como ustedes saben todas las palabras tienen múltiples sentidos el lenguaje es polisémico desde el punto de vista académico desde el punto de vista filosófico la palabra crítica implica sintéticamente hablando poder distinguir los pros y contras de aquello que analizamos de hecho es el filósofo alemán Kant en su crítica de la razón pura el cual analiza los alcances y limitaciones que tiene la razón él tras leer las obras de David Hume dice haberse despertado del sueño dogmático dice haberse despertado ese sueño dogmático de la filosofía racionalista continental inaugurada por Descartes el autor de las meditaciones metafísicas el discurso del método las reglas para la dirección del espíritu y tantas obras filosóficas y también matemáticas entonces en filosofía tener una actitud crítica implica en simultáneo poder ver lo positivo y lo negativo de algo y es en este sentido que quiero utilizar la palabra crítica no usar el término crítica como se hace en Iskont como sinónimo de ofensa entonces creo que la lectura del capítulo número 2 o por lo menos de estos eshlokas que analizamos hoy del capítulo número 2 nos permiten desarrollar una actitud crítica en qué sentido en el sentido de que cuando uno tiene un problema tiene que utilizar todas sus capacidades para poder resolverlo no podemos tirar la toalla de inmediato no podemos decir esto me excede y no me hago cargo y no tengo nada que ver con el problema entonces una actitud crítica implica utilizar nuestra inteligencia para poder resolver las perplejidades y los dilemas de la vida es decir el ser humano está dotado de una inteligencia superior respecto de los animales y la inteligencia no debe ser mal utilizada sino que la inteligencia debe ser utilizada para resolver las perplejidades de la vida pero también esta actitud crítica que implica entender la contracara entender que si bien no podemos ante un problema poner la cabeza debajo de la tierra como el avestruz y decir acá no pasa nada sino que uno de modo activo de modo inteligente tiene que usar sus propias capacidades de mente e intelecto para resolver los dilemas de la vida también tenemos que entender en base a una actitud crítica que la inteligencia no es todopoderosa entonces no hay que disminuir la importancia de la inteligencia pero tampoco hay que sobredimensionar el alcance de la inteligencia material entonces desarrollar una actitud crítica respecto nuestra inteligencia es que tenemos que ser muy conscientes de que en qué momento hay que usar la inteligencia y hasta dónde la inteligencia se encuentra con un techo que no puede superar entonces esta actitud crítica hacia dónde nos conduce nos conduce a comprender que ante ciertos dilemas de la vida hay gente más capacitada que nosotros que pueden guiarnos por ejemplo hace un tiempo atrás estaba hablando con un matrimonio de amigos que bueno por mucho tiempo ellos fueron pareja y tuvieron un hijo pequeño y un hijo es algo maravilloso pero también uno como padre tiene que adaptarse a la crianza de un hijo tener un hijo implica ciertos desafíos y los hijos no vienen con manual de instrucciones como un celular o una computadora o un smart tv sino que bueno uno gradualmente se cualifica para ser padre entonces ¿qué es lógico? que cuando padres jóvenes no pueden resolver una situación problemática con sus hijos tomen consejo de padres que son más experimentados en ese punto y eso a uno lo alivia entonces la actitud crítica en este sentido implica usar mi inteligencia hasta donde pueda para resolver los problemas pero al igual que Arjuna ser lo suficientemente inteligente para que cuando no puedo resolver los problemas por mí mismo tomar ayuda o apoyarme en alguien que sea experto en el tema y es lo que hizo Arjuna él reconoció que estaba perplejo él reconoció que no sabía qué hacer entonces ¿qué hizo? no se cayó en el ego falso y dijo bueno el problema no tiene solución no voy a alguien que lo pueda solucionar ¿a quién fue? a su maestro espiritual ¿a quién fue? a Krishna entonces es muy importante entender los alcances y las limitaciones de la inteligencia y también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber lo que no sabemos y acercarnos a alguien que sí sabe entonces ¿qué nos enseña este capítulo 2 del Bhagavad Gita? la importancia de aceptar un maestro espiritual para resolver las complejidades de la vida este punto es muy importante este capítulo 2 del Bhagavad Gita nos explica o nos da a entender que cuando nos encontramos con una situación que solos dando nuestro mejor 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 esfuerzo no podemos resolver tenemos que pedir ayuda tenemos que saber pedir ayuda y alguien va a estar ahí para ayudarnos la ayuda que encontró Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra fue Krishna y nosotros nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para salir del ciclo del nacimiento y la muerte con la ayuda del maestro espiritual de hecho a la mañana cuando cantamos el Sri Guru Astaka ya en la primera estrofa de esta oración que cantamos en Mangalartic decimos que el maestro espiritual es el que nos libera de todas las perplejidades de todos los problemas que implica el ciclo del nacimiento y la muerte y por eso el maestro espiritual es un océano de cualidades auspiciosas y por eso yo ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual es muy interesante todo el contexto histórico de la batalla de Kurukshetra pero para que esto no quede en historia o para que no aprendamos solamente de memoria que Arjuna ante sus problemas se rindió a Krishna sino para que utilicemos el ejemplo de Arjuna para avanzar en nuestra propia vida espiritual otro elemento muy importante que nos enseña este capítulo es que no debemos ser Krippanas un Krippana es una persona que teniendo una habilidad no la utiliza por ejemplo un Krippana es una persona millonaria que no quiere gastar su dinero en buenas causas un Krippana por ejemplo es una persona que tiene conocimiento pero no quiere enseñar un Krippana por ejemplo es un guerrero super poderoso como Arjuna que no quiere combatir entonces otra idea rectora que encuentro en este capítulo 2 del Bhagavad Gita es que no tenemos que ser avaros no tenemos que ser Krippanas así como una persona rica puede utilizar su dinero para apoyar una buena causa así como alguien que tiene conocimiento no se lo guarda para sí sino que lo transmite a otros para que también puedan perfeccionar su existencia así como un guerrero debidamente entrenado da lo mejor de sí en el campo de batalla cada uno de nosotros puede reflexionar respecto de qué habilidades posee es decir cada uno de nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades y el punto es que no tenemos que ser avaros y no tenemos que guardarnos nuestras habilidades para nosotros mismos pensemos que tenemos que utilizar nuestras habilidades para un propósito superior tenemos que utilizar nuestras habilidades al servicio de los demás tenemos que utilizar nuestras habilidades en una buena causa y todas las causas filantrópicas de este mundo si bien son muy positivas y son muy loables porque es mejor ser generoso que ser un egoísta pero aún así desde el punto de vista de la lógica trascendental todas las causas de filantropía material son limitadas por eso no tenemos que ser avaros por eso tenemos que utilizar nuestras habilidades para el bienestar de los demás tenemos que utilizar nuestras habilidades en la mejor causa de bienestar para toda la sociedad y en ese sentido tenemos que utilizar nuestras habilidades para expandir este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu cada cual desde su respectiva posición cada cual desde sus respectivas fortalezas cada cual utilizando las propias virtudes que Krishna le ha dado tiene que utilizar sus cualidades sus habilidades y sus virtudes para seguir los pasos de los acharyas previos y expandir este movimiento de Sankirtan para el bien de toda la humanidad Hare Krishna muchas gracias y todas las glorias a Shila Prabhupada ¡Hasta la próxima! Gracias.